Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Y en nuestra especial sección Gerencia y Deportes. O también llamada Deportes y Gerencia. En la cual tenemos al especialista, el profesor Robert Rodríguez Ibarra, especialista internacional en esta materia, con estudios en Alemania y también en los Estados Unidos. Nos ayuda a aplicar el deporte en la gerencia. Bienvenido, profesor, como siempre. Muchísimas gracias Rafael, muchas gracias a ti. Y por supuesto, mi saludo para toda la audiencia. Sí, profesor. Hoy queremos tocar un tema que nos han pedido a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Y es el rendimiento de los equipos deportivos en Venezuela. ¿Qué podemos aprender de las experiencias que han ocurrido? ¿Cómo pueden ser más eficientes? ¿Cuál es la visión que usted tiene, profesor Robert Rodríguez, al respecto? Bueno, evidentemente que uno tiene que conocerse a sí mismo, como decía Sócrates lo primero, conocerse a sí mismo, ver mis potencialidades, es decir, mis capacidades. Y ahí tenemos una información de eso que se llama cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis amenazas y cuáles son mis oportunidades. Eso en lo individual y en lo colectivo. Hablando de deportes colectivos, como es el caso de nuestro país, donde hemos logrado avanzar notablemente, diría yo, sobre todo en el baloncesto, que fue uno campeón de la Copa América, en el fútbol también donde tuvimos una buena actuación, en el béisbol que tenemos un alto nivel. Tenemos que entender que ciertos deportes no tenemos esas condiciones, pero sí tenemos también que aceptar que podemos ser competitivos y progresivamente ir mejorando eso. Pero eso no viene por hoy y gracias al Espíritu Santo, por decirlo muy criollo coloquialmente. Eso demanda esfuerza, porque la competitividad está sentado en el desarrollo de las personas, de todo ese equipo, sea un equipo deportivo o sea un equipo empresarial. Y la competitividad es esa capacidad de actuar buscando el éxito y también lograr ese éxito con el esfuerzo en una organización inteligente, un equipo inteligente. Eso también, como tú lo habías mencionado en una oportunidad anterior, está acompañada no solo de, en este caso, los jugadores o las personas que usan una empresa, sino también los líderes. Y los líderes en el deporte son tanto el entrenador, como el asistente, como el médico, como el pedesicólogo, todo eso fue un conjunto. Además de eso, hay un factor motivante que es la afición, que muchos llaman, erróneamente, la afición. El país espera de nosotros, de nuestro equipo, que logremos subir cada vez más. Entonces, eso es un reto, un desafío que tenemos y lo podemos lograr, pero entendiendo que eso no cae solo. Por cierto, profesor, también uno observa, sobre todo en el béisbol, que el mismo atleta venezolano, el mismo béisbolista venezolano, rinde más cuando, por ejemplo, está en las grandes ligas, que cuando está, por ejemplo, en una selección, por ejemplo, el caso del mundial de béisbol, ahí se ha visto, digamos, este fenómeno. ¿A qué cree usted que obedece este tipo de comportamiento? Esa es una interesante observación, porque hay varios factores. El ser humano piensa naturalmente en el equipo y también, primero, en sí mismo. De manera tal que cuando él está comprometido con un equipo que es el equipo, bien sea en la NBA, si es el basquetbol, de balonceto, o en el fútbol de los Estados Unidos, o en el fútbol de Europa, en cualquier... Sabe que su salario, sus ingresos, su estatus de vida depende del rendimiento que él tenga allá. Y entonces allá se esfuerza al máximo. Y naturalmente tiene seguro que los protege, etc. Cuando está en esos equipos que son llamados, las estrellas de nuestro béisbol son llamados, no han tenido, primero, una trayectoria compartida durante un tiempo necesario. Los equipos hay que unirlos antes, como hacen las selecciones nacionales de fútbol de muchos países. Por otro lado, él sabe que si selecciona acá, entonces difícilmente, y a veces las condiciones que le impone el equipo, bueno, selecciona allá, pierde el apoyo nuestro. Son varios factores. Aquí hay que entender que sea motus proprio lo que genere una emoción, una motivación para lograr el éxito. Mientras eso no esté establecido, va a ser muy difícil. Y también la cuestión de disciplina. Yo tengo entendido, y yo han comentado los especialistas, sobre todo en el mejor, a veces estos equipos nuestros llegan y no mantienen la misma disciplina, el comportamiento disciplinado de acostarse temprano, de no ingerir en exceso bebidas alcohólicas, de dejar la parranda mientras están en su temporada. De dar tres meses de vacaciones que podrán liberarse un poco de esa cosa. Pero cuando ellos llegan allá, parece que se trasnochan, llegan tarde, no tienen ese compromiso, sino un compromiso muy relativo, como una afición que está lejos. En cambio, la afición de estos jugadores allá, cuando están en su equipo, en su casa, el público los conoce, los conoce en la calle, etc. De manera que esos son factores que inciden sobre el rendimiento de un equipo, como el equipo de gol de Venezuela, que tiene excelentes jugadores. Entonces, profesor, hay algo interesantísimo que confirmamos con las palabras que usted menciona. Y es el factor psicológico. Es importantísimo. Y muchas veces descuidamos eso en los equipos, digamos, deportivos y también en las empresas. Su opinión al respecto, por favor. Bueno, evidentemente, porque la parte, digamos, fisiológica de funcionamiento, no solo está dedicado a lo biológico, al anatómico, sino también a lo psicológico, que es la psicología de la conducta. Si psicológicamente yo estoy desganado, o siento que tengo mucho estrés, o me siento mal con mis compañeros, mi rendimiento, mi eficiencia va a ser pobre. Por más que trasluca que estoy haciendo un esfuerzo, no, porque por dentro yo vine, no, vamos a perder. Hay una frase que en el fútbol se explica, creo que era un entrenador, no recuerdo ahora el nombre, que decía, yo prefiero perder un partido de fútbol, que me metan ocho goles, y yo uno nada más, que perder ocho partidos de fútbol, con uno a cero. Así es, profesor, muchísimas gracias al profesor Robert Rodríguez Ibarra, especialista deportivo internacional, por estar aquí en Gerencia para Todos. Como siempre decimos, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red, para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.